¿Por qué here comes a Kraken, güey? O sea, quiero entender. Digo, el Kraken es el animal este del océano, el pinche pulpo enorme que los piratos le temían y todo este pedo, ¿no? Había un ron Kraken, que tenía como la botella en forma de tentáculos y la chingada. Pero, ¿les gusta ese animal? ¿Hay un porqué, güey? ¿Hay alguna analogía detrás de él o es puro mame? Mame. Ah, ok. Pero, vamos a ver, y se vale, ¿verdad? Sí, es que ahí te va. En el 2007 que empezamos a hacer la banda, nuestro género se llama Deadcore. Ok. Es un género que es como, o sea, Deadcore es como una mezcla de Death Metal con Hardcore. Entonces, era un género que estaba empezando muy fuerte en Estados Unidos en el 2006, 2007. Entonces, empezó como un nuevo movimiento de metal que era como más, este... Es que hay chingos de subgéneros, ¿verdad? Un chingo, un chingo. Y este es como el más nuevo que existe. De hecho, sigue... Porque es una mezcla de dos. Ajá, de una mezcla de dos géneros ahí, pero era con los famosos breakdowns, que empiezan los breakdowns, que todavía siguen siendo famosos hasta en el punk. Sí, sí, sí. De ahí viene el... Del Deadcore vienen los famosos breakdowns y todo eso. Entonces, empezaban bandas así muy fuertes en el gabacho y los guitarristas y el baterista, que son hermanos, vivían en Los Ángeles. Entonces, ellos empezaban a ir a los toquines de esas bandas. Dicen, no mames, esto es lo que viene, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Ahorran baro, se vienen a Aguascalientes, montan el estudio, arman las bandas cuando me marcan a mí. Y de, güey, te queremos de vocal, yo era guitarista. Le digo, quiero ser guitarista. No, 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 tú de vocal, güey. Sí, quítate, claro. Lo tuyo es... Yo lo que quería tocar. ¿Y por qué? Porque tienes un tono... Porque tu tono de voz está bastante equilibrio. Yo tenía una banda de death metal. Pero tocaba la guitarra, era de los truos, de los de... Estaba morrillo. Mamalón, güey. Así, pero ya hace Cannibal Corp. Mira, mira, mira de criminal. Pero en colegio católico, obviamente. En los millonarios de Cristo. Sí, era de las maristas ahí. Ah, mamá. Sí, güey. Entonces, era ahí. Y aparte me gustaba el preseo también. Rezando el rosario a las 12 y la chingada. El Angelus. Ah, huevo. Y ya, pues esa es la banda. Pero siempre como los nombres de las bandas de deathcore, eran así como largos. Era como de pinche... Sí. Beneath the lights of the bloody... No sé qué era. ¿Sabes qué chingados? Que estabas viendo la banda de Madridada. Esa era una de las bandas. Después de una banda que se llamaba Las Personas. Ah, sí. Ahí me lo pusieron y yo... Ay, caras. The sky. Mi cara es... Dame mi galleta. De Tijuana, esos güeyes. Y de hecho, uno de los integrantes de Las Personas es el que está con Longshot. El Vicky. Órale. Ah, sí. Vicky. Vicky Jones, sí. El que agarra un librito y empieza a cantar en inglés. Todo mal. Sí. Total. The eyes. Quiero mi galleta. Quiero mi galleta. Dame mi galleta. Siempre quisimos juntarlos para una gira con Kraken, pero nunca se pudo. Güey, estaría cabrón porque está bien Rebane, güey. Sí. A mí se me va a risco. Estos güeyes parecían hijos chiquitos ayer que estabas de risa viendo la tele, güey. Y yo no estaba entendiendo nada, güey. Estos güeyes eran deadcoreros. O sea, la escena estaba muy fuerte. Entonces, Kraken viene siendo lo que fue pues la primera banda de deadcore en México. Empezamos con ese movimiento cuando aquí nadie conocía ese pedo. Aquí estábamos. O sea, antes de Periphery y todo ese pedo que era como que... O sea, es como que el precursor del gents. El pre del gents. Lo que empezaron a hablar gents. El deadcore es el pre del gents. Entonces, es como cuando empezaban ya las guitarras de 8. Y todo eso ya empieza como a moverse al dj y todo eso. Sí, exactamente. Y ahí empezaron varios subgéneros. Y luego ya también como el... Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de cada género. O sea, no ya la fusión, sino... O sea, death... No, tu género dices que es deathcore. Entonces, death metal, fusión con hardcore. Hardcore. O sea, ¿cuál es la banda así como flagship? Death metal, Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, ok. Que es como... O sea, es como guitarras súper graves. Como blast beats, así mucho... Blast beats y a veces ritmos lentos, pero... Ok. Y el gutural es muy grave. Ajá, ok. Es como growl. Es como growl. Así, los growls. Y luego el hardcore era como el pedo de... Es una mezcla como entre el punk. O sea, que es más de... De los güeyes que están todo el tiempo arriba del stage y están aventando. Ya, ya, ya. Que usan así sus jerseys de basquetbol. Ya. O sea, como... Y la mayoría eran como de ideologías de straight edge. Sí, sí, sí. Y de... O sea, como veganos y... Había mucho como ese... ¿Y cuál era así como la banda emblemática del hardcore? Estaba terror. Estaba... Pues yo creo que a lo mejor no soy muy experto en ese género. A lo mejor alguien me crucifica, pero... Yo pienso que es ahí como... Suicide on Tennessee. Me recordaste justo a Suicide on Tennessee. Dijiste las de basquet y así de que... Apple shit. Apple shit. Suicide on Tennessee. Ándale, algo así. Pero, o sea, que hasta pueden rapear y la madre. Ándale, así de... Ya. Y como que no es regla. O sea, como que no hay nada técnico. Es como de que llega hasta 40 salampli. Y si suena la tierra, mejor. Ya. Ponqueros, es de... Ok, ok. Puro tupa, tupa. Puro tupa, tupa. Puro tupa, tupa. Ya estoy entendiendo... Ya estoy entendiendo dónde viene la mezcla de las dos. Porque, pues, eres pinche speedway metal, lo que tú quieras. Pero también le metes los breakdowns que lo hacen... Entonces tiene... Ponky la chica. Exacto. Tiene como los breakdowns y como la vibra del hardcore de que... O sea, eran como los guturales así como en vez de... Era más de... Sí, más rítmico. Más raperones, más raperones. O sea, ya era más... Ahí un chiste, ¿no? Entonces ahí es como la mezcla, pues.